¿Qué opinas sobre el éxito de Maluma? ¿De Maluma? Pues mira, yo creo que de todos esos millones de vistas que tiene Maluma en sus videos, eso es que toda la familia se pone a ver una y otra vez, una y otra vez los videos. Además, mira, yo creo que Maluma... Un momento, mi hermano, que estoy atendiendo una llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano, hablando aquí de tu éxito. ¿Qué más, cabrón? Bien. Bien, bien. Este, bueno, y como les iba diciendo, contentísimo por todo el éxito que ha tenido Maluma y todas sus canciones. ¿Estás hablando cosas buenas? Buenísimas, mi hermano. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Están diciendo cosas bien, todo mi hijo, cosas grandes. Permiso. Chao, mi hijito. Chao. Sí, sí, y bueno, contento. Gracias por la entrevista. Chao. La entrevista que tiene Maluma en sus videos, eso es que toda la familia se pone a ver una y otra vez, una y otra vez los videos. Este, además, mira, yo creo que Maluma, un momento, mi hermano, que estoy atendiendo una llamada. ¿Qué estás diciendo tu papi? Hermano, hablando aquí de tu éxito. ¿Qué más, cabrón? Bien. Bien, bien. Este, bueno, y como les iba diciendo, contentísimo por todo el éxito que ha tenido Maluma.